Hola, soy Llan Criscausky, soy cofundador de TRIQUE, la red social del agro. TRIQUE es la primera y única red social para el sector agropecuario, la cual fue pensada y creada para fortalecer los lazos de la comunidad agropecuaria, siempre haciendo foco en la comunicación y en el intercambio de experiencias e información. TRIQUE ya cuenta con más de un año de trayectoria, en la cual logró obtener más de 10.000 descargas de la aplicación de todas las personas relacionadas al sector agropecuario, ya sean productores agropecuarios, ingenieros agrónomos, veterinarios rurales, así como también contratistas, empresas del sector agropecuario, como puede ser Agrofai, Reno, La Segunda, Seguros, y también instituciones como la Bolsa de Comercio de Rosario o de Córdoba, el INTA, por ejemplo, la Cámara Arbitral de Cereales. Todas estas personas se sumaron durante este año, casi un año de vigencia de la aplicación y participan activamente en la red social. ¿Cómo lo hacen? Publican, hacen publicaciones a través de fotos, videos, noticias, simplemente comentarios y a su vez pueden recibir comentarios de otras personas de esas publicaciones que hacen, pueden recibir y dar me gustas, pueden escribirse mutuamente de forma privada. Todas estas cosas las hacen en un marco de una comunidad exclusiva del sector agropecuario. Como bien dije antes, TRIQUE busca fortalecer los lazos de la comunidad agropecuaria y vemos que existe una necesidad latente en el sector de poder, en ese sentido, geolocalizar las publicaciones como también a las otras personas. Es por eso que buscamos este pack para poder incluir en TRIQUE una herramienta de geolocalización tanto de los usuarios que están en la aplicación como de las publicaciones que hacen esos usuarios. De esta forma vamos a obtener múltiples beneficios y un valor agregado altísimo para la red. Es decir, vamos a tener, por ejemplo, que un productor agropecuario que tenga una necesidad urgente de consultar o de recibir una ayuda técnica de un veterinario, un ingeniero agrónomo, pueda rápidamente ver quién está cerca de su zona. A su vez podrá ofrecer algún comentario o alguna advertencia a alguien de su localidad cuando esté sucediendo algún problema. O podrá también mejorar la búsqueda de un producto o un servicio que esté haciendo para mejorar alguna herramienta en su actividad diaria. En esta ocasión estamos buscando el pack de emprendedores para destinarlo principalmente al desarrollo de esta herramienta, lo cual implica el gasto mismo del desarrollo a través de los programadores, los materiales y herramientas necesarios para ese desarrollo y el testing y además para la comunicación en redes sociales y las estrategias de marketing. Esto esperamos que tenga como resultado un aumento de usuarios en la aplicación, así como también la interacción entre ellos y que puedan ser de mucho mayor valor de empresas e interacciones. Esto también va a traer como resultado nuevos auspiciantes o sponsors en la aplicación, en la cual es nuestro modelo de negocio, es decir, la publicidad dentro de Trike y nuevos sponsors o empresas van a estar interesadas en participar, aumentando lógicamente la facturación de Trike y lo cual esperamos que sea en más de un 500%. Por último, comentar el equipo de Trike, el cual está compuesto por Gabriel Levisman, que es productor agropecuario y es ingeniero agrónomo y entiende las necesidades y el estilo de vida del sector agropecuario. Está compuesto por mí, que soy Lan Criscausky, como les mencioné antes, soy contador público y MBA de la Universidad Torcuato de Itela, que también participé en el sector agropecuario trabajando tres años en la mesa comercial de ACA, la Asociación de Cooperativas Argentinas, y por Nicole Kosuch, quien es experta en redes sociales y marketing y va a realizar la gestión y liderar todas las estrategias de marketing de la misma.